¡Cocomelon! Te cuidaré, de qué mejores me encargaré. Mi bebé lindo no está muy bien. Tiene una alergia, papi, lo ve. Duerme bebito, te cuidaré. De qué mejores me encargaré. Mi bebé lindo no está muy bien. El tose mucho, mami, lo ve. Duerme bebito, te cuidaré. De qué mejores me encargaré. Mi bebé lindo no está muy bien. Tiene una gripe, papi, lo ve. Duerme bebito, te cuidaré. De qué mejores me encargaré. Mi bebé lindo no está muy bien. ¿Has visto aquí? ¡Lo he! ¡No! Comenzar a absolutamente. De la mayoría de los besitos me encargaré. Bienvenido. ¿Y los besitos con ustedes? Gracias.